MADCAR Advertencia El diagnóstico y reparación mostrado a continuación es ejecutado en un ambiente controlado por lo que se aconseja tener precaución y contar con las herramientas adecuadas al momento de ponerlo en práctica Saludo MADCARTICO Bienvenidos una vez más al laboratorio MADCAR El día de hoy te traigo este paciente un televisor marca Hire modelo L32F6 LED El problema que presenta es que no se ve la imagen quédate para saber como diagnosticar y corregir este error MADCAR Lo primero que vamos a hacer es enchufar el televisor a la toma de corriente Podemos observar ya tiene suministro electro Ahora voy a encender el televisor y fíjense ahí está la imagen pero no se ve pues oscuro no me muestra la calidad de imagen que debería mostrar el televisor como tal ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Apagar acá vamos a desenchufar y vamos a retirar cada uno de los tornillos ubicados en la parte posterior yo voy a hacer eso y enseguida volvemos Ok MADCARTICO y estamos de regreso este televisor es muy sencillo en su componente interno nos presenta primeramente la fuente de poder seguidamente esta zona de acá representa lo que es la tarjeta de video y acá abajo tenemos el flex para poder llegar a este punto primeramente tuve que retirar la base coloque los tornillos acá recuerden debemos trabajar con orden luego que retire la base pude retirar la tapa posterior y colocamos los tornillos en esta forma acá para no mezclarlos con los tornillos de la base haciendo un poco de diagnóstico yo sé que la pantalla enciende de hecho puedo leer las letras que están en el fondo sin ningún tipo de problema solo que no se ve esas letras con mayor nitidez ¿qué me quiere decir esto? primero que mi tarjeta de video está funcionando bien segundo que mi fuente de poder está funcionando bien tercero el flex está funcionando bien porque me está dando el video ¿qué pudiera ser? uno que la fuente de poder no esté enviando energía a las lámparas y por ello es que la imagen se ve oscura dos que las lámparas todas estén dañadas y tres que una lámpara esté dañada ¿por qué digo que una lámpara esté dañada? porque este tipo de lámparas ahorita las vamos a ver dependiendo el diagnóstico que tengamos si se quema un LED no van a encender el resto hace tipo efecto como las luces de navidad cuando se quema un bombillo por X o Y razón no sirve o deja de funcionar ese ramal de bombillitos muy similar pasa en los televisores LED entonces primer diagnóstico vamos a medir corriente en este punto ya que de este cablecito va hacia las lámparas LED para ello debemos conectar el cable de alimentación de esta forma recuerden mucho cuidado que lo estoy conectando en este momento y tengo el televisor desconectado bien este otro cable que está acá es el que corresponde a las cornetas por ahora no los vamos a utilizar y ahora enchufamos el televisor primeramente vamos a medir corriente en este punto que es el punto de entrada aplicamos nuestro amigo el multímetro y lo colocamos en la escala de 200 voltios corriente alterna y medimos voy a colocarlo vamos a medir con mucho cuidado ahí está 125 voltios perfecto tenemos suministro eléctrico cosa que ya sabíamos ahora vamos a medir este punto que está acá así esta zona no nos vamos a meter porque yo sé que la tarjeta de video no presenta ningún tipo de problema fíjense lo siguiente energía eléctrica entra 125 voltios a C la fuente de poder la convierte a DC el multímetro lo debemos colocar ahora en corriente continua ahora vamos a realizar las mediciones correspondientes con mucho cuidado colocamos de esta forma y ahí tenemos tenemos lectura quiere decir que el problema no es acá la fuente de poder está enviando su voltaje que corresponde tanto a la tarjeta de video como a las lámparas próximo paso vamos a retirar las tarjetas y vamos ahora a llegar hasta las lámparas y ahora procedemos a retirar el último tornillo con mucho cuidado y colocamos a un lado muy bien próximos pasos ahora debemos ir retirando cada uno de estos tornillos que están acá desconectando desconectamos ya con mucho cuidado esta parte verificamos que el flex esté afuera perfecto aquí está ahora debemos retirar cada uno de estos tornillos todos estos que están acá ya que hemos retirado cada uno de los tornillos ahora procedemos a darle la vuelta al revisor con mucho cuidado y ahora vamos a retirar el marco este marco que está acá todo este marco vamos a retirarlo con cuidado y colocamos el marco esto que está acá es la pantalla debemos retirar la pantalla para poder tener acceso a las lámparas sin embargo acá debemos tener mucho cuidado al momento de retirarla porque si se llega a partir así sea un poco en los bordes dañamos la pantalla de por vida vamos entonces a retirarla yo a un lado he colocado un mantel para cuando retire la pantalla colocarlo encima de ese mantel vamos entonces a eso lo agarramos primeramente por los bordes nos aseguramos que el flex esté totalmente despegado y procedemos entonces a retirarla con mucho cuidado pueden solicitar una mano amiga para realizar este proceso acá tenemos la pantalla en este caso una pantalla blanca debemos retirarla una pega por el borde no es muy fuerte esa pega de igual forma la colocamos a un lado ahora si tenemos acceso a cada uno de los bombillos LED sin embargo todavía debemos retirar esta pantalla que está acá como lo hacemos debemos retirar cada uno de estos tornillos que las están sujetando vamos a eso una vez que hemos retirado todos los tornillos observación este televisor tiene muchos tornillos procedemos a retirar esta pantalla ahora si ya tenemos acceso a los bombillos LED ahora debemos ir probando uno a uno para identificar cual está dañado existen dos formas de hacerlo uno es ir retirando cada uno de estas pequeñas cápsulas debemos darle por la parte de abajo con un exacto sin dañar lo que es la cinta a fin de evitar la conectividad entre los bombillos o tenemos la segunda opción un truco con ayuda de dos alfileres vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar el multímetro en la escala de continuidad encendemos y vamos a ir de esta forma midiendo continuidad sujetamos de esta forma de esta forma fíjense de manera tal de que peguen los alfileres de las puntas del multímetro y para no retirar los expansores de luminosidad vamos a ir colocando en estos puntos que se ven acá muy diminutos vamos a hacer a ver si haciendo zoom en estos punticos que están acá vamos a ir midiendo continuidad de esta forma si el led se enciende quiere decir que está bueno si no se enciende está quemado vamos a probar ahí se enciende no sé si logran apreciarlo voy a apagar una de las lámparas del set y ahora vamos a realizar la prueba lo ven vamos a apagar otra lámpara el expansor se salió ahorita lo pegamos voy a colocarlo allí vamos a retirarlo voy a apagar otra lámpara y ahora vamos a hacer nuevamente las pruebas para que ustedes puedan apreciar mejor aquí estamos fíjense sabemos que este led está bueno deben tener mucho cuidado en el momento de hacer las medidas ¿por qué? recuérdense de que los led que le suministran energía a través de un punto continuo si yo invierto si yo invierto los polos no va a encender el led ¿de acuerdo? positivo negativo para él no enciende invierto ahora este es negativo es positivo y hago las pruebas muy bien ahora vamos a realizar la prueba vamos a realizar la prueba con este primer led realizamos no enciende no enciende colocamos a la inversa no enciende ok ya estamos identificando un primer led que no enciende vamos a colocarle una pequeña marca ojo acá en la zona del plástico no en la zona de la cinta vamos a colocarle una pequeña marca y vamos ahora a continuar midiendo los led este sabemos que si funciona continuamos muy bien continuamos perfecto si funciona como ya ustedes saben la metodología de como probar estos led yo voy ahora a hacer lo mismo con las otras dos cintas y enseguida volvemos ok malcártico una vez que hemos identificado el led que no funciona que es este que está acá vamos a proceder vamos a retirar el expansor de luminosidad con mucho cuidado con un destornillador de pala lo que debemos hacer es retirar este led que está acá para posteriormente colocar uno en perfectas condiciones vamos vamos a hacer un poco de zoom vamos a ver vamos a ver Próximo paso, colocar el nuevo LED Ok, Macártico, ya he ubicado el diodo LED Ya lo he instalado Ahora le voy a colocar los extensores de luminosidad Para luego hacer las pruebas funcionales Ok, Macártico, ya tenemos parte del televisor acá Armado Hemos colocado ya los extensores de luminosidad Estos dos se nos habían despegado Vamos entonces a continuar Ok, Macártico, como se puede observar Ya he colocado la pantalla He colocado el marco del televisor Ahora le voy a dar vuelta De esta forma Y voy a empezar a colocar Los tornillos que sujetan al marco Continuando con el proceso de armado Fíjense, ya hemos colocado el flex El conector Ahora vamos a colocar Tarjeta de video y fuente de poder Realizado este procedimiento Verificamos que las conexiones Están bien colocadas Ahora colocamos la tapa posterior Ya hemos colocado la tapa posterior Ahora lo que hacemos Es colocar la base Ok, Macártico Vamos ahora a realizar las pruebas funcionales Primero que nada Vamos a enchufar el televisor Perfecto Ahora lo encendemos Perfecto Nuestro televisor Ha recobrado vida 20 puntos Si el video ha sido de tu agrado Regálame un like No olvides suscribirte Y pulsa el botón De las notificaciones Hasta luego Macártico No olvides suscribirte